Épica y legendaria, Alemania alberga algunos de los paisajes más impresionantes de Europa, desde imponentes montañas y asombrosos valles hasta ciudades cosmopolitas con una arquitectura y cultura de negocios que reflejan una historia fascinante. El encanto de sus deslumbrantes e increíbles ríos, bosques míticos, peñascos de otro mundo, pueblos medievales, bellos jardines y parques, épicos lugares, famosos por su papel en la historia de la humanidad, esta es una tierra de encanto. Exploremos juntos y descubramos 100 de los datos más interesantes y extraordinarios de Alemania. Alemania está situada en el centro de Europa, limita con el Mar del Norte, el Mar Báltico y Dinamarca al norte, con Polonia y la República Checa al este, con Austria y Suiza al sur y con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos al oeste. Además comparte fronteras marítimas con Suecia y el Reino Unido. Alemania está compuesta por 16 entidades federales, 13 estados y 3 ciudades-estado. El territorio alemán está básicamente dividido entre grandes regiones fisiográficas, las llanuras del norte de Alemania, tierras generalmente planas que están limitadas por el Mar del Norte y el Mar Báltico. Estas planicias están salpicadas de varios valles fluviales, el más importante, el del río Elba, que procede de la frontera checa y desemboca en el Mar del Norte. La región de las mesetas centrales, compuesta de montañas no muy elevadas y en la sección oeste cortada por el río Rin, que marca la frontera de Alemania con Francia y Suiza. En el centro de esta sección destacan dos zonas montañosas llamadas selvas, la selva de Turingia y la selva de Franconia. La parte sur de Alemania cuenta con varias zonas montañosas, en donde destacan los Alpes Bávaros en el extremo septentrional y donde se encuentra el punto más alto de Alemania, el Suchpitze. Además, la selva negra en donde nace el río Danubio, el cual penetra en toda la meseta bávara para seguir su recorrido hasta el Mar Negro. ¿Cómo se formó Alemania? Para el siglo II a.C., las tribus germánicas habían llegado de Escandinavia para habitar a orillas de los ríos Rin y Danubio. En el año noveno de nuestra era, las legiones romanas dirigidas por Varo fueron aniquiladas por los ejércitos germánicos, marcando la frontera del Imperio Romano hasta el Rin y el Danubio. Con la caída del Imperio Romano, varias tribus germánicas emprendieron grandes migraciones hacia antiguos territorios romanos. Una de estas tribus fue la tribu de los francos, quienes para el siglo IV d.C. dominaban los actuales territorios alemanes desde el río Rin y el elba. Los francos iniciaron una serie de conquistas de expansión y bajo el rey franco Carlo Magno consolidaron su poder en la zona, sobre todo con la conquista de Sajonia y Baviera. Carlo Magno sería coronado emperador de los romanos en el año 800 en Roma y convertiría la ciudad germana de Aquisgrán en la capital imperial. Tras la muerte de Carlo Magno en el año 847 d.C., el Tratado de Verdún dividió el Imperio Carolingio entre los nietos de Carlo Magno. Surgiendo así la Francia Occidental, gobernada por Carlos el Calvo, de donde surgiría la actual Francia. La Francia Media, gobernada por Lotario y con capital en Roma. Y la Francia Oriental, gobernada por Luis el Germánico, antecesora de la actual Alemania. Berlín es la capital y la ciudad más grande de Alemania por área y por población, además sede del gobierno alemán. Berlín es una ciudad increíblemente verde, atravesada por el río Spree y llena de lagos, jardines y parques. Además cuenta con innumerables patrimonios históricos, como sus grandes palacios, que dan testimonio de su época como capital del Imperio Prusiano. Su destacado distrito de los museos, la Isla de los Museos, construido entre 1830 y 1930 por los reyes de Prusia. El famoso Muro de Berlín, construido en 1961 y cuya caída en noviembre de 1989, marcó el fin de la división de Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente la Puerta de Brandenburgo, antiguo símbolo de la división alemana y ahora un símbolo nacional de paz y unidad. Brandenburgo no solo es una puerta. La ciudad de Berlín es una isla de tierra rodeada por el estado de Brandenburgo, famoso entre varias cosas por su destacado paisaje acuático. Su territorio es cortado por una cantidad increíble de 33 mil kilómetros de canales y ríos y además más de 3 mil lagos, siendo así el estado alemán con mayor cantidad de agua. El hermoso camino entre Berlín y la ciudad de Potsdam, capital del estado, está lleno de palacios y mansiones construidas principalmente durante el siglo XVIII y XIX, entre los que destacan varios patrimonios culturales de la humanidad como el Palacio Barroco de Saint-Souci, Palacio Veraniego de Federico el Grande. Leipzig es la ciudad más grande de Sajonia. Durante varios siglos, Leipzig fue famosa por ser la capital alemana de la imprenta y del libro, título que en los últimos tiempos comparte con Frankfurt. Leipzig también posee un pasado importante como una ciudad comercial rica, como centro peletero europeo, pero Leipzig también ha sido célebre por haber acogido a muchos artistas como habitantes, entre ellos destacan los músicos Juan Sebastian Bach, Felix Mendelssohn y Richard Wagner. Cercano a la ciudad de Leipzig, al sur de la misma se encuentra el viaducto de Geischt, el puente ferroviario de ladrillos más grande del mundo. construido entre 1846 y 1851 para unir Sajonia con Bavaria, una maravilla de la ingeniería en el siglo XIX. Sajonia, rica en lugares históricos, algunos de los acontecimientos más significativos que dieron forma a Europa sucedieron en Sajonia, como la Reforma y las Guerras Napoleónicas. Su capital, Dresden, conocida como la Florencia del Alba, figura entre las ciudades más bellas e interesantes de toda Alemania. La ciudad floreció durante el siglo XVIII cuando se convirtió en un centro cultural y de arte lleno de edificios magníficos de la arquitectura barroca. La región también cuenta con el encantador y glorioso paisaje de la Suiza Sajona, donde el caudaloso río Elba discurre entre fantásticas formaciones rocosas y varios castillos formidables, cuyos distintivos paisajes inspiraron algunas de las mejores obras del pintor romántico Caspar David Friedrich. En la parte oriental de la región está Sajonia Anhalt, que incluye dos ciudades muy importantes, la pequeña ciudad de Wittenberg, donde Martín Lutero proclamó sus tesis en 1517, lanzando así la Reforma, y Dessau, sede de la Escuela de Arte Bauhaus, posiblemente la escuela de arte modernista más influyente del siglo XX. Turingia. Cuando la casa de Betting, gobernante de Sajonia, legó tierras a partes iguales entre sus herederos varones, se fragmentó en un mosaico de pequeños ducados, por ejemplo Sajonia Coburgo, más conocida en Gran Bretaña como la casa de Windsor, y Sajonia Weimar, en la actualidad el estado de Turingia. Llamado el corazón verde de la nación, las pintorescas carreteras que atraviesan los valles son el núcleo del estado. Los visitantes pueden seguir los pasos de Goethe, a través del hermoso bosque de Turingia, donde las leyendas abren una ventana a otro mundo. Esta zona de montaña está plagada de castillos, iglesias y abadías construidas por doquier. Turingia es tanto geográficamente como culturalmente el corazón de Alemania. Impulsados por la ambición de muchos de sus gobernantes, muchas ciudades se convirtieron en importantes centros culturales, como Erfurt y Weimar, centro de la vida cultural alemana del siglo XVIII, cuando vivieron aquí Goethe, Schiller y Herder. Baviera. Desde los Alpes hasta la fértil llanura del Danubio, fortalezas barrocas y castillos de cuento de hadas salpican la zona. La región también cuenta con gloriosos paisajes y coloridos pueblos, como Vanberg, un hermoso emplazamiento sobre siete colinas, con edificios medievales que perforan el horizonte. Baviera fue el baluarte del catolicismo romano dentro del sacro imperio romano germánico. Tras la caída del imperio, Baviera se convirtió en un reino y permaneció como tal hasta 1918. La turbulenta historia de Baviera ha dejado un rico legado arquitectónico y cultural, con unos 100.000 monumentos arquitectónicos, más de 1.000 museos y colecciones de arte y castillos de fama mundial. Múnich. La capital de Baviera, situada en el corazón de Europa, es la tercera ciudad más grande de Alemania. Aquí también se encuentra la mayor universidad de Alemania, con casi 100.000 estudiantes. Sus bellos edificios, el gran número de museos, colecciones de arte, variedad de eventos y tiendas, hacen a Múnich una de las ciudades más elegantes de Europa. En el siglo XIX, el desarrollo de la ciudad le valió el nombre del Atenas de Lizar, en referencia al río que atraviesa la ciudad. En contraste con su imagen tradicional, Múnich es también uno de los principales centros alemanes de la industria de la alta tecnología y de los medios de comunicación. Hay más editoriales con sede en Múnich que en cualquier otra ciudad alemana. Pero Múnich es la cuna de una de las mayores tradiciones en Alemania. Su comida. La comida. Alemania es famosa por sus abundantes salchichas, carnes, pastas, cerveza y vino. Muchos de los platos clásicos alemanes giran en torno a la carne, sobre todo de cerdo. Pero un pilar de la vida en Alemania es el pan. El pan no solo es una parte importante de la cocina alemana, sino que también sustenta literalmente su cultura. Con la mayor diversidad de panes del mundo, se producen alrededor de 300 tipos de panes. Pocos países ofrecen tal variedad y selección de este alimento básico. Hay que entrar en una panadería tradicional y examinar la variedad de panes de masa madre y de centeno, grandes ruedas de harina de pan campesino. Los cuerpos firmes y compactos de pan integral, los pretzels o pretzels de color marrón chocolate oscuro recién salidos del horno, salpicados de trozos de sal en forma de brazos entrelazados, recuerdan su origen en el sur de Alemania en el siglo VIII, que los regalaban como premio a los niños que recitaban bien las oraciones. Alemania es un país lleno de lugares que sorprenden a todos quienes lo exploran. Así tenemos que mencionar la llamada Ruta Romántica, ubicada entre los estados de Baviera y Baden-Württemberg, más de 350 kilómetros llenos de paisajes inolvidables, comenzando en el sur por Fusen, ubicada cercana a la frontera alemana con Austria, y muy cercano a los famosos castillos de Hohenschwahlnau y Neuschbastein, uno de los lugares más visitados de Alemania. Una ruta donde fácilmente podríamos destacar 29 ciudades y pueblos únicos por su arquitectura, como Rotenberg, con uno de los cascos medievales mejor conservados en Alemania. Augsburgo, fundada por los romanos y una de las ciudades más antiguas del país, la ruta termina en el norte, en la hermosa ciudad de Barsberg. Hemos hablado de la Ruta Romántica, pero en Baviera, la Casa de los Alpes en Alemania, se encuentra el recorrido turístico más antiguo y uno de los recorridos panorámicos más impresionantes del país. La carretera de los Alpes Alemanes, un recorrido de más de 500 kilómetros lleno de los mejores paisajes del lugar. Desde el lago de Constanza, en la frontera alemana con Austria y Suiza, pasando por varios lugares icónicos, sus famosas iglesias de postal, el famoso Monte Watzmann, hasta llegar al lago Königsee, considerado el lago alpino más bello de Alemania. Muy cerca del Königsee, se encuentra el hermoso Valle de Ramsau, un lugar en donde cada rincón evoca una postal. Alrededor de un tercio de Alemania está cubierto de bosques. Hay varios bosques famosos en Alemania, entre ellos la Selva Negra, la región montañosa ubicada en Baden-Württemberg y que se extiende por más de 6.000 kilómetros cuadrados. Algunos dicen que su nombre fue puesto por los romanos, quienes le llamaron así por la oscuridad de sus senderos provocada por la espesura de sus bosques. La Selva Negra es famosa por sus paisajes y por el trabajo de la madera realizado por sus habitantes, sus tradicionales relojes de cucú, todo un ícono alemán, y por supuesto su famoso postre, el pastel de cerezas de la Selva Negra, inspirado en su traje tradicional. Baden-Württemberg. Si una palabra pudiera resumir la región más suroccidental de Alemania, sería inventiva. Baden-Württemberg dio al mundo la relatividad con Einstein, el ADN con el suizo Mischer y el telescopio astronómico de Kepler. Fue aquí donde Bosch inventó la bujía, los hermanos Fein, el taladro eléctrico, Daimler, el motor de gas, y el conde Ferdinand, el Zeppelin. Desde encantadoras y antiguas ciudades universitarias hasta sus castillos históricos que se elevan románticamente sobre Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, y las magníficas zonas de recreo de la Selva Negra y el Bondensee o Lago de Constanza, han convertido a Baden-Württemberg en uno de los destinos turísticos más populares del país. Además de una gran cantidad de teatros y óperas y parques temáticos como el Europa Park, que pretende ser el más grande del país. Stuttgart, capital de la provincia de Baden-Württemberg, donde la cultura y los autos hacen la combinación perfecta. Aquí se encuentran una serie de interesantes museos que muestran desde relojes de cuco hasta autos. Stuttgart es la capital alemana del automóvil. La historia del automóvil cobra vida aquí como en ningún otro lugar del mundo. El automóvil se inventó aquí en 1886, por lo que no es de extrañar que la ciudad cuente con dos grandes museos del automóvil. El Museo Mercedes-Benz, el único museo del mundo que presenta la historia de la industria del automóvil de principio a fin, y el Museo Porsche. Alemania no solo tiene fama de fabricar los mejores automóviles del mundo, sino también la mejor y más segura red de carreteras de Europa y el mundo, llamada el autobahn. Una de las pocas carreteras del planeta en donde se puede conducir legalmente a más de 320 kilómetros por hora a través de más de 12.000 kilómetros. El Valle del Rin. Este río, nacido de dos afluentes que se unen en los Alpes, es uno de los grandes ríos de Europa. La región del Valle del Rin encierra una belleza inspiradora y ricas culturas que florecieron a lo largo de sus fértiles orillas. El tramo más pintoresco del Valle del Rin, a menudo denominado simplemente Garganta del Rin, se extiende desde Wingen hasta Koblenza y alberga 40 palacios, castillos y fortalezas en un espacio de apenas 60 kilómetros. Ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en reconocimiento a su importancia en términos de historia, geología, cultura e industria de esta región alemana. Renania Palatinado. Esta romántica región es famosa por sus vinos y por sus paisajes suavemente seductores, que incluyen los Valles del Mosela y del Rin, bordeados de fortalezas medievales y viñedos. El Rin constituía la última frontera entre el Imperio Romano y las tribus germánicas, pero cuando los romanos cruzaron este río, trajeron innumerables viñedos, castillos y ciudades idílicas como Tréveris, que durante un tiempo fue la capital de Europa Occidental, cuando el emperador Constantino gobernaba desde aquí el desaparecido Imperio Romano. La Ruta del Vino. Hay 13 regiones vinícolas en Alemania, pero los viñedos alemanes más famosos son los de la parte occidental del país, especialmente las regiones de Reinhao y Moselle. Las suaves colinas rocosas que se extienden a lo largo de las curvas del río son típicas de estas regiones. La región cuenta con algunos de los ejemplos de arquitectura románica más interesantes de toda Europa. En las ciudades de Maguncia y la ciudad catedralicia de Borms, una de las ciudades más antiguas de Alemania. Gese. Definida por un río caudaloso, castillos medievales y ciudades románticas, el corazón de Alemania despierta la imaginación. En la región hay muchos recuerdos de su antiguo esplendor, edificios carolingios, iglesias románicas y catedrales góticas con elevadas agujas. Pero Gese es también un estado de ciudades modernas, negocios internacionales y cultura de primer orden. Hoy en día, al admirar el inconfundible panorama de Frankfurt del Meno con sus altísimos rascacielos, recuerdan más al Manhattan neoyorquino que a una metrópolis europea. La importancia de esta ciudad va mucho más allá de Gese. Es la capital financiera de Alemania y es el centro financiero de la Unión Europea y una de las mayores bolsas de valores del mundo. Una ciudad rebosante de actividades culturales, culinarias y de compras. La mejor manera de descubrir el alma de la ciudad es alejarse de los rascacielos y unirse a los lugareños en los parques a lo largo del río Meno. La economía de Alemania. La economía alemana es actualmente la más fuerte de la Unión Europea y una de las mayores del mundo. Las empresas alemanas exportan la mayoría de sus productos como autos, medicinas y electrodomésticos. Empresas alemanas lideran sus campos a nivel global, tales como Mercedes-Benz y BMW en autos de lujo, Audi en tecnología automotriz, Porsche en autos deportivos y Volkswagen, la empresa más grande de Alemania. Grandes farmacéuticas alemanas como Bayer, Novartis y Merck. La fabricación de alta tecnología es una parte importante en la economía alemana, destacando a nivel global Siemens. Hamburg. Esta ciudad es llamada la Venecia del Norte, porque tiene la insólita cantidad de 6 peces más canales y puentes que Venecia. Hamburg está conectada al Mar del Norte por el río Elba y ha sido una puerta global al mundo, orgullosa de su historia medieval y ahora el tercer puerto más grande de Europa. En Hamburg se encuentra el distrito de bodegas más grande del mundo. Speichestadt, construido entre 1880 y 1920 sobre pequeños islotes en el río Elba, y Kontorheisen, el primer distrito de oficinas de Europa, construido en los años 20. Ambos son considerados joyas históricas por ser un símbolo global del comercio internacional de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ciertamente, Alemania es un país que nos deslumbra con sus paisajes montañosos, pero también nos enamora con el encanto de sus ciudades y pueblos. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos sus comentarios sobre este gran país, no dejes de darle un like a este video y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.